Estas son las recomendaciones para todos los argentinos que viajen a Rusia para el Mundial 2018. La documentación, Cancillería brindó recomendaciones para quienes vayan al Mundial. En cuanto al pasaporte, tiene que estar válido con al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso. Es recomendable llevar el pasaporte siempre encima y guardar fotocopias de toda la documentación personal. En cuanto a la visa, los argentinos no requieren visa para ingresar a Rusia para viajes de hasta 90 días. Junto con la entrada, registrándote en TicketTransport2018.com, te permitirá ir y volver gratis al partido en transporte público, subterráneo, buses, trolebuses y tranvías y también tren entre ciudades. En cuanto a la entrada, hay que registrarse, recordemos entonces en Ticket.Transport2018.com. También es importante la cobertura médica. Es indispensable contar con un seguro de salud en viaje de amplia cobertura que incluya internación y también repatrio sanitario. En cuanto a los efectos personales, presta atención a tus pertenencias, especialmente en momentos de gran concentración de personas. Como en cualquier otro país, hay que interiorizarse sobre el destino y cumplir con la ley rusa para evitar inconvenientes. Hay que agendar el contacto de la Embajada Argentina en Rusia a través de las diferentes vías.